Bienvenidos amigos y amigas televidentes, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa de Noticias Asamblea TV. De inmediato le dejamos con los titulares de las informaciones más relevantes que verán en esta edición. ETA se degrada a tormenta tropical y en su salida hacia Honduras y Belice generará un incremento de lluvias en el norte, centro y pacífico del país. Sinapred e instituciones del Estado brindan atención inmediata a las familias afectadas por el paso del huracán ETA, que azotó suelo nicaragüense en categoría 4. Minsa y bomberos unificados no reportan pérdidas humanas tras el paso del huracán ETA en nuestro país. Minec mantiene suspendidas las clases en 2.085 centros educativos por su cercanía a ríos y daños sufridos en infraestructura por el impacto del huracán ETA. Empresa portuaria reporta considerables pérdidas materiales en el muelle de Puerto Cabezas y Bilgui ante el paso del huracán ETA. Iniciamos con las informaciones y tras el paso del huracán ETA, las autoridades del Sinapred de Ineter pronostican un incremento de lluvias en la zona norte, centro y sur del país. Veamos. ETA se degradó a una tormenta tropical en su paso por San José de Bocay y Huiguli y en su salida hacia Honduras y Belice estará generando un incremento de lluvias en el norte, centro y pacífico del país, según las autoridades de Sinapred e Ineter. ETA va a ir buscando, decíamos, territorio de Honduras y va a irse moviendo de sur a norte. Producto de esa trayectoria que está ahorita mostrándose en ese mapa, va a iniciar un fuerte empuje desde el océano Pacífico que de hecho ya inició desde ayer muy tímidamente en horas de la noche, pero ya hoy se está particularmente reforzando ese empuje de humedad desde el Pacífico. Y eso nos va a ocasionar que poco a poco el incremento de lluvia venga hacia toda el región Pacífico de Nicaragua, región norte y centro del territorio nacional, con acumulados que eventualmente podrían ser también muy importantes. Hay una fuerte saturación de suelos ya en buenas partes de las regiones que hemos presentado. Nosotros esta mañana también ya nos estamos volcando a activar, de hecho ya están activados prácticamente la mayor parte de los municipios del Pacífico, especialmente en la zona del sur, donde ya tenemos las primeras manifestaciones de lo que está mencionando Marcio, especialmente en el departamento de Riva. Han habido algunas crecidas, algunos ríos en el departamento de Riva. Incluso aquí en Managua, el río de Mazachapa, ya mostró algunos incrementos de niveles. El titular de Sinapred destacó que la población del Caribe Norte puso en práctica todos sus conocimientos y organización frente a este fenómeno natural. Ya en las zonas litorales, en Bilgui, ya pasaron a la etapa de comenzar la limpieza, el escombreo de la zona, a nuevamente recuperar todo lo que son los servicios básicos. Igualmente en la zona del Triángulo Minero, que ayer fue un esfuerzo enorme, yo quiero destacarle el esfuerzo enorme que hicieron por movilizar a más de 1.500 familias en la zona de los ríos, para ponerlas a recuerdo. Y ahora, hace unos minutos todavía, estábamos conversando con los compañeros de la zona de Bocai, Ayapal, y la zona que tiene que ver ya con Wigwili, Nueva Segovia, para este tránsito, este tránsito, digamos, que está teniendo el evento hasta que salga del país. Al menos 12 ríos también aumentaron su nivel en la región del Caribe Norte, por lo que continúan los riesgos para las familias de esta zona, y la alerta roja decretada por el gobierno. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza-Mena. En informaciones del mismo orden, el Ministerio de Educación suspendió las clases en 379 escuelas más, para un total de 2.085 de las 9.105 existentes en el país. Preservar la vida de nuestros niños y adolescentes es una prioridad del gobierno sandinista ante la emergencia del huracán ETA. Es por esto que el Ministerio de Educación extendió la suspensión de las clases en más escuelas del país. El día de hoy se ha ampliado la suspensión de clases a 379 escuelas que están cercanas a ríos, quebradas, o que se han visto afectadas por caídas de árboles en las inmediaciones de los centros de estudio. Con eso sumamos a esta mañana 2.085 centros educativos que se encuentran con suspensión de clases de un total de 9.105 centros educativos públicos que hay en todo el territorio nacional. Los centros donde se han suspendido clases corresponden a los territorios del sector minero, Costa Caribe Norte, Costa Caribe Sur, comunidades rurales de Ginoteca, en Morrito, Río San Juan, en San Rafael del Sur, en Managua, que esta mañana también hemos suspendido clases en un centro de estudio. Además se dispuso de más escuelas como albergues para las familias afectadas por ETA. Se han habilitado como albergues para familias, a esta mañana se han sumado cuatro centros más, para un total de 22 centros funcionando a esta hora como albergue, donde se resguardan aproximadamente 4.900 personas de los municipios Bilgui, Rosita, Bonanza, Ciuna, Desembocadura, del Río Grande y Guaspán. El reporte del MINEC también señala que un total de nueve centros escolares han sufrido daños menores en su infraestructura. Con Cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y por su parte autoridades del Ministerio de Salud no reportan pérdidas humanas en las atenciones brindadas en las zonas afectadas por el huracán ETA. El MINEC en su informe no reportó pérdidas humanas y detalló que en el hospital provisional y en el policlínico de Bilgui se han brindado 380 consultas médicas. Asimismo detalló el nacimiento de 10 bebés, todos en buen estado de salud. Gracias a Dios, hasta este momento no se reportan personas heridas ni fallecidas por la afectación de la naturaleza. Nueve partos y una cesárea. Las mamás y sus bebés se encuentran en buenas condiciones de salud. En los albergues ubicados en el municipio de Puerto Cabeza, Prinza, Polca y Guaspán, se han brindado 481 consultas médicas. Las brigadas médicas que se movilizan en el municipio de Guaspán y Prinza, Polca, han atendido 1.959 personas en sus comunidades. Hemos conformado 5 brigadas esta mañana con 30 trabajadores de la salud para iniciar la medicación profiláctica contra la ectopirosis en 10 localidades del municipio de Puerto Cabeza. Hemos visitado 23.290 viviendas en localidades vulnerables. Se movilizaron 38 brigadas con 300 recursos de salud para brindar la medicación profiláctica contra la ectopirosis en 43 localidades. Se han fumigado y aplicado Biorrat en 275 locales posibles de albergue. Se han dado aproximadamente 6.809 kilos de cloro granulado a las comunidades de mayor riesgo. Vamos a reportar daños en infraestructura. También informaron de los daños ocasionados por las lluvias y vientos a las infraestructuras de salud a nivel nacional. En el hospital Nuevo Amanecer, el hospital que evacuamos, se dañó el albergue para familiares de pacientes que hospitalizábamos en este hospital. Se reportan daños en el techo del área de pediatría, bodega de insumos médicos, emergencia, bodega de alimento, sala de maternidad y uno de los quirófanos. En el policlínico Ernesto Hoxson, el área de epidemiología, farmacia, laboratorio y caseta de seguridad con daños en el techo y en el sistema eléctrico en general. En el hospital primario del municipio de Prinza Polca, se reportan daños en el techo de la casa materna. De este mismo municipio, también se desprendió el cielo raso. Además, se han visto afectadas infraestructuras de salud en los Islais Carazo, Río San Juan y en la región del Atlántico Sur. Con imágenes de Ronald Ruiz, informo para el canal parlamentario Vanessa Paz. Estudiantes de Medicina y Enfermería de la UNAM León y del Hospital La Mascota expresan su disposición de servir al pueblo ante la emergencia provocada por el huracán ETA. Somos estudiantes del quinto año de medicina del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota. La salud, salvar vidas y aliviar el dolor son nuestro compromiso desde ya y en el futuro. Y en este momento estamos prestos para ir a socorrer y asistir a nuestros hermanos de la costa caribe que enfrentan los daños causados por el huracán ETA. ¡Juventud nicarabuense! ¡Somos fuerza de victoria! ¡Juventud nicarabuense! ¡Somos fuerza de victoria! Comandante Daniel Ortega, compañera Rosario Murillo. Ante esta emergencia nacional a causa del huracán ETA, los estudiantes de Medicina, Enfermería y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Bicentenaria UNAM León, nos solidarizamos con nuestros hermanos del Atlántico Norte. Con espíritu fraterno, responsable y alta disponibilidad de servicio. Porque todos somos hijos de esta patria bendita y siempre libre. De la mano de Dios y la guía de nuestro buen gobierno, los estragos del huracán ETA serán superados. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso en la Facultad de Ciencias Médicas estamos siempre listos. El sistemático mantenimiento y la sustitución de redes de energía eléctrica permitieron que Nicaragua enfrentara de mejor manera el huracán ETA y se produjeran menos afectaciones de viviendas sin energía durante este fenómeno. Las estructuras que llevan energía hacia Vilgui y varias comunidades de la región autónoma del Caribe Norte no tuvieron afectaciones considerables tras el paso de ETA y en Atrel se dispone a restablecer el fluido eléctrico. Lógicamente, como hemos hablado siempre, lo tenemos que hacer de una manera prudente, llevando todos los cuidados porque recordemos que en la ciudad, en las ciudades viven seres humanos, viven nuestros hermanos de la costa Caribe y lógicamente tenemos que, en lo principal, después tratar de recuperar el suministro de energía en los hospitales, centros de salud y estaciones de bombeo de agua. Entonces, ahorita entrando acá, ya me estaban pasando las primeras tomas, donde el personal está ya en las estructuras, todo lo que es el circuito troncal, el circuito principal, que va en todo lo que es Vilgui, está en condiciones óptimas, no tuvimos daños considerables, tres postes a la salida de Vilgui viniendo hacia Siona de lado, pero eso simplemente ya los están enderezando. Según el titular de Natrel, las estructuras que se han venido sustituyendo en el transcurso de estos años, por orientaciones del presidente Ortega, han permitido un suministro confiable de energía en todo el país. Esto hizo posible que durante el fenómeno natural, más de 1.260.000 viviendas se mantuvieran con energía, frente a 50.000 que vieron ininterrumpido el fluido eléctrico. A nivel nacional, gracias a nuestro gobierno, tenemos 1.260.000 viviendas electrificadas. ¿Cuántas tenemos a nivel nacional sin el suministro de energía? Solo 50.000. Si ustedes ven, hay un porcentaje bien bajo. Entonces, el haber venido de manera organizada a través de estos años, sustituyendo todas esas redes que tenían 30, 40 años de existir, nos han permitido enfrentar, ¿verdad?, con resultados bastante aceptables, al huracán ETA, y a pesar de la fuerte lluvia y viento, pero es producto de ese trabajo organizado que ha venido haciendo nuestro gobierno. Hasta la tarde de este miércoles, Enatrell ha restablecido la energía en un 90% en la turística isla de Cornailan y en un 100% en el Tortuguero. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Menos. Hacemos aquí nuestro primer corte. Al volver, Empresa Portuaria reporta considerables pérdidas materiales en el muelle de Puerto Cabeza, Civilwi, ante el paso del huracán ETA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un lugar en Nicaragua listo para recorrerlo y disfrutarlo ahora. La colorida, histórica y colonial Granada. Al llegar a la Gran Sultana, da un paseo en coche por las calles empedradas de la ciudad y sé testigo de casi cinco siglos de historia. Compartí con su gente amable y pintoresca y disfrutá de un sabroso vigorón en el Parque Central, desde donde se aprecia su catedral. La famosa Calle La Calzada, célebre por sus bares y restaurantes, donde la fiesta no tiene hora. Y si la palabra aventura te acelera el corazón, recorre la ciudad en bicicleta, hace canopy o camina por los senderos del volcán Mombacho. Surca el Cocibolca, adornado por más de 300 isletas resguardadas por el Mombacho. Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Gracias por su fiel sintonía. Siguiendo con las informaciones, más de 280 kilómetros hacia Bilwi están transitables gracias a la inmediata atención del Ministerio de Transporte e Infraestructura ante el paso del huracán ETA en nuestro país. El Ministerio de Transporte e Infraestructura ha atendido 14 puntos críticos en la red vial del país afectados por el huracán ETA, permitiendo así la transitividad en más de 280 kilómetros hacia Bilwi y otras comunidades de la región del Caribe Norte. Hemos podido minimizar el riesgo en las poblaciones e incrementar las medidas de protección y aseguramiento de la red vial priorizada. De tal manera que podemos decir a estas alturas que como producto del monitoreo de las últimas horas tenemos asegurada la estabilidad, la seguridad y la transitabilidad en el tramo Río Blanco-Mulucucú-Ciurna-Rosita-Puerto-Cabezas. Aproximadamente 280 kilómetros importantísimos de esta vía se puede transitar con seguridad únicamente obstaculizado por el paso del río Guagua que se mantiene suspendido el uso de la barcaza. Hasta este miércoles 4 de noviembre el MTI reporta un obstáculo en el kilómetro 357 de la carretera Rosita a la Micamba pero que ya se está trabajando para restablecer la comunicación vial. Se mantiene el monitoreo de los puentes en la ruta Río Blanco-Ciurna Habían amenazas sobre el puente Prinzapolca Puente Mulucucú y Puente Labú Estamos en capacidad de informar que estos puentes están perfectamente operacionales y garantizan la transitabilidad, la estabilidad y la seguridad de todos los usuarios. Repito entonces, solamente mantenemos la situación del Guagua y la situación del acceso a la Micamba en el río Cuju Aguala en el kilómetro 357 del tramo Rosita a la Micamba Allí pues estamos tomando medidas activas para en el menor plazo de tiempo posible restablecer el paso hacia la Micamba. El MTI ha dispuesto de brigadas de apoyo a los Comuprés para la remoción de escombros en las principales avenidas afectadas por el huracán en la región del Caribe Norte. Con cámara de huenda en Noguera para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena Y los bomberos unificados no reportan muertes que lamentar tras el impacto del huracán ETA y se mantienen activos en la labor de apoyo a las familias afectadas por el fenómeno natural. El trabajo articulado de las distintas instituciones de gobierno en la atención antes, durante y después del paso del huracán ETA a las familias que habitan en las regiones del Caribe Norte y Sur evitó víctimas mortales. Como el modelo que hemos implementado o que hemos practicado en los cuatro simulacros que orienta nuestro presidente y nuestro vicepresidente para garantizar la seguridad de la vida que es lo más importante. Lo material se repone pero la vida no se repone. Gracias a Dios y gracias al modelo de nuestro gobierno no hemos tenido ninguna pérdida de vidas humanas que es lo más importante. 1819 bomberos en conjunto con los gobiernos regionales e instituciones del gobierno central participan en las labores de limpieza y despeje de las vías terrestres afectadas. Estamos haciendo las labores de despeje de vías porque sabemos que han caído árboles entonces hay que ir despejando la vía para que el tránsito tenga su fluidez. También ha habido caídas de conductores eléctricos y estamos trabajando en coordinación con Disnorte y Sur y en Atrel con los compañeros de la policía. Estamos trabajando también en el avituallamiento y garantizar la alimentación a los hermanos que están en albergue. Estamos trabajando en garantizar que la gente todavía que está en algunos lugares sensibles estén en lugares seguros. Los nicaragüenses se caracterizan por ser amables y solidarios especialmente ante situaciones como las que estamos atravesando y eso nos estimula y compromete más en seguir perfeccionando nuestro sistema unificado de bomberos y atención a emergencias. En sus 97 estaciones bomberiles los bomberos unificados continuarán brindando todos los servicios a la población en la atención de emergencias provocadas por el hombre así como accidentes de tránsito e incendios. Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. La empresa portuaria informó este 4 de noviembre sobre considerables pérdidas materiales en el muelle de Puerto Cabeza Civilwi ante el embate del huracán ETA. Las fuertes lluvias y vientos del fenómeno meteorológico ETA deja como saldo daños considerables en la infraestructura de puertos del Caribe. Y hoy en la mañana hicimos un recuento en el puerto de Bilwi y nos encontramos de que sufrió daños considerables lo que es el muelle de Pangas desapareció el muelle de cabotaje desapareció también y la mayoría del muelle de carga internacional pues sufrió daños considerables una parte del muelle fue fracturado totalmente. Los puertos a nivel nacional reforzaron sus puestos de mando y coordinaron acciones con la Fuerza Naval y la Comisión Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres para asegurar la vida de la población y el resguardo de los equipos marítimos. Del huracán nosotros nos preparamos con anticipación comunicándole a todos los gerentes de los puertos la reactivación de los puestos de mando el resguardo de todos los equipos marítimos y terrestres en todos los puertos del país. Ahorita tenemos los compañeros allá viendo haciendo un recuento para iniciar lo que es el trabajo todo el sistema de iluminación desapareció también las casetas, dos casetas que habían ahí también se las llevó el mar pero lo más importante es que no hubieron daños de pérdidas humanas. La empresa portuaria nacional continúa siguiendo el comportamiento del fenómeno y los sucesos que puedan derivarse del mismo en el sector de Puerto Cabezas con la crecida del río Guaguabum además indicó que desde ayer en conjunto con la Fuerza Naval del destacamento de aguas interiores decretaron la suspensión de los arpes de las embarcaciones de turismo pesca artesanal, cabotaje, recreativas y otras flotas menores en el puerto de San Juan del Sur con imágenes de Ronald Ruiz informó para el canal parlamentario Vanessa Paz El INIFON reporta preliminarmente algunos daños a la infraestructura municipal ocasionados por el huracán ETA La limpieza y despeje de calles es una de las tareas emprendidas por las alcaldías del Caribe Norte y Triángulo Minero donde hay daños en la infraestructura municipal tras el paso del huracán ETA El reporte preliminar que tenemos nosotros en este caso en cuanto a infraestructura municipal es que en Puerto Cabezas tenemos algunos daños parciales del parque municipal a los juegos caída de árboles en el parque hay este tipo de daños ya en el parque municipal de Puerto Cabezas de Bilwis el polideportivo sufrió daños parciales también en el techo el estadio sufrió daños parciales en el techo dos mercados municipales algunos tramos sufrieron daños parciales hay obstrucción en las calles por árboles en la vía calles y caminos que tienen daños parciales también en Corn Island nos reportan daños parciales en el parque de ferias el techado sufrió daños producto de los vientos en Rosita nos reportan obstrucción en calles en caminos y algunos daños parciales también en los caminos rurales también las alcaldías mantienen un monitoreo constante en los puntos críticos lo cual ha permitido identificar que este fenómeno climático ha ocasionado daños y obstrucciones parciales en caminos en Guaspan obstrucciones de calles por caída de árboles sobre todo producida por los vientos el estadio municipal en Guaspan también sufrió daño en San Rafael del Sur también tenemos daños parciales en el malecón de Masachapa y los municipios de Ticuantepe Corinto Rancho Grande Palacahuina y Estelino reportan que se están atendiendo la limpieza de árboles y algunos tendidos eléctricos que fueron dañados y que cayeron los árboles producto de los vientos aunque este fenómeno climático ha dificultado a las autoridades se edilice a centrar en algunas zonas su trabajo de levantamiento de afectaciones seguirá aún después que salga del territorio nicaragüense con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario informó Liz Escoto Enacal anunció el restablecimiento del servicio de agua potable en Bilgui luego del paso del huracán Eta Unas 12.000 familias de Bilgui tendrán garantizado el servicio de agua potable en cuanto se restablezca el bombeo del agua del río Tuapí aseguró el titular de Enacal Nosotros tenemos estimado podríamos estar restableciendo el suministro de agua por la red y con un generador eléctrico aunque en comunicación que teníamos con nuestro hermano Denatre el ingeniero Salvador Mansen nos decían que posiblemente también al mediodía podía estar restablecido el servicio de energía entonces tenemos dos líneas de trabajo una si se establece el servicio de energía eléctrica podríamos ya operar entonces con la energía comercial y si no nosotros también estamos trabajando en una línea paralela que esperamos ya a las primeras horas de la tarde estar prácticamente restableciendo el servicio a través de un generador eléctrico que tenemos ahí tampoco hay mayores afectaciones en las redes de abastecimiento de agua potable en Guaspán y en cuanto se habilita el suministro de energía será restablecido el servicio de agua potable en cuestión de horas por otro lado en la ciudad de Matagalpa hay aumento de la turbidez del agua en dos plantas que abastecen la ciudad pero si tenemos alguna afectación en dos plantas que son que trabajan con agua superficial que le llamamos la parrilla y la planta del centro donde tenemos afectada unas 11.200 familias en total en este caso de Matagalpa aquí la buena noticia entre todos verdad el fenómeno es que no tenemos afectaciones tampoco en los sistemas lo que tenemos es alta turbidez entonces se detiene la planta un momento esperando que vuelva otra vez la planta a tener los niveles de turbidez permisibles con los que ella trabaja y podríamos volver a reiniciar entonces el abastecimiento una vez que el agua cese y con esto también automáticamente comienza a bajar la turbidez del agua la delegación de Matagalpa tiene una reserva de 1.100 metros cúbicos de agua para garantizar el suministro del vital líquido al hospital regional durante tres días además informó que debido a la turbidez del agua provocada por las lluvias del huracán Eta suspendieron el abastecimiento en Matiguaz Matagalpa el Limón Nueva Segovia y San Rafael del Norte Ginotega sin embargo cuando las aguas recuperen niveles aptos para el consumo humano ENACAL restablecerá este servicio con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario informó Liz Escoto y con estas informaciones pasamos a un nuevo corte al retornar los detalles sobre las afectaciones del huracán Eta en el Pacífico del país ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su fiel sintonía autoridades del ejército de Nicaragua brindaron un informe sobre las acciones de traslado de suministro y de socorro que realizan en apoyo a la población que sufre los estragos del huracán Eta El Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua mantiene a disposición y desplegados efectivos en acciones de búsqueda y atención a la población de la región del Caribe Norte afectada por el paso del huracán Eta Contamos con la disponibilidad de seis medios aéreos los cuales van a ser empleados a través de un plan de vuelo que estamos elaborando para desarrollar labores de búsqueda salvamento rescate evaluación traslado de suministro y evaluación de daño en aquellos lugares que hayan quedado aislados o aquellos lugares donde sea no se haya podido llegar por ningún medio estos medios aéreos los tenemos disponibles para eso de igual manera contamos con 30 medios de superficie de la fuerza naval para este mismo fin nada más que por la vía marítima para desarrollar traslado de suministro evaluación de daño y de personas en caso que sea necesario El ejército de Nicaragua pone a disposición maquinaria pesada para despejar vías carreteras y caminos donde hayan quedado comunidades aisladas asimismo pone a disposición 30 medios de superficie para desarrollar traslado de suministro y personas en las últimas horas el cuerpo militar colaboró en la evacuación de 717 familias entre los municipios de Ciuna y Puerto Cabeza asimismo trasladó 8 toneladas de suministros humanitarios desde Bilwi hasta Aguaspam para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mina y bien ahora les presentamos un reporte sobre las afectaciones del huracán ETA en el pacífico del país fuertes precipitaciones originadas por ETA provocaron la crecida del río Mazachapa afectando a familias de 5 comunidades aledañas a este afluente por ello el ejército de Nicaragua y la policía nacional evacuó desde tempranas horas a los habitantes de esta zona en San Marcos de manera preventiva la comuna colocó sacos con arena en los bordes de la carretera para evitar que el agua ingresara a las casas o se inundaran por otro lado fuertes ráfagas de vientos colapsaron ramas de árboles sobre la vía impidiendo el tráfico vehicular de la carretera San Marcos Ginotepe en Rivas la alcaldía registra viviendas anegadas debido a la crecida de ríos y el hundimiento de pozos artesanales unas 49 familias han sido evacuadas y albergadas en casas solidarias e iglesias en tanto autoridades de Altagraz en la isla de Ometepe trabajan en el restablecimiento de la energía en las zonas afectadas por caídas de árboles producto de los fuertes vientos y las lluvias de ETA en este lí el comité municipal de prevención mitigación y atención a desastres se dispuso a despejar las vías obstruidas por la caída de ramas de árboles en la curva Cucamonga para el canal parlamentario informó Liz Escoto cambiamos de tema el gobierno sandinista hizo efectivo el pago correspondiente al mes de noviembre a los más de 55 mil trabajadores del sector educación los trabajadores del sector educación destacan la voluntad del gobierno sandinista de asegurar el pago salarial de los servidores públicos pese a la emergencia que atraviesa el país por el paso de ETA y el impacto de la pandemia del COVID-19 perfecto pues porque así no ayuda a todos nosotros pues con esto que está pasando del huracán ETA y la pandemia y la verdad es que yo lo miro bien perfecto lo que está haciendo el compañero Daniel y la compañera Rosario necesidades que uno tiene que pagar la luz el agua y buscar como la comida pues el grano siempre todos los días y nuestro gobierno sandinista ha promovido eso y es bueno pues más de 55 mil trabajadores del sector educación recibieron con el pago salarial correspondiente al mes de noviembre agradecer verdad a nuestro buen gobierno que siempre está al día pagándonos verdad a cada uno de los trabajadores del estado en tiempo y forma para poder disfrutar con nuestras familias nicaragüenses en nuestros hogares le damos gracias al señor primeramente verdad y a nuestro gobierno verdad por acordarse de los trabajadores del estado verdad y el dinero pues llevar a nuestras casas para pagar así solventar nuestras necesidades un gobierno que se preocupa verdad por los trabajadores y por la educación de este país este 5 de noviembre se hará efectivo el pago de la nómina fiscal al resto de trabajadores del estado con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro los funcionarios del departamento de producción audiovisual del ministerio de educación participaron en el foro virtual la función de la radio y televisión como recursos de aprendizaje en modalidades de educación a distancia fortalecer las capacidades de los trabajadores del departamento de audiovisuales del minet es lo que persigue el foro virtual denominado la función de la radio y la televisión como recursos de aprendizaje en modalidades de educación a distancia que fue impartido por expertos internacionales participan compañeros especialistas que tienen que ver con el tema de educación a distancia y hacen uso de estos medios de Finlandia Reino Unido Argentina y Chile pues para nosotros es vital y muy importante tomar esta experiencia ya que desde la oficina de producción audiovisual del ministerio de educación nosotros impulsamos diferentes programas que para el beneficio de nuestros maestros y nuestros estudiantes a nivel nacional este año en contexto de la pandemia del COVID-19 el ministerio de educación implementó las teleclases para que los alumnos afinen los aprendizajes para 2021 el minet experimentará a través de las ondas radiofónicas la radio es un medio que tiene mayor alcance que la televisión entonces nosotros estamos apostando como ministerio de educación también retomar esas experiencias para poder incursionar el próximo año y estar preparados porque realmente las eventualidades nos llevan a que nosotros podamos desarrollar nuevas opciones educativas el ministerio de educación fortalece sus herramientas audiovisuales y de las tecnologías de la información para llevar la gratuidad y la calidad de la enseñanza a todas las familias en el territorio nacional con cámara del ester mora informó para el canal parlamentario jonathan castro y en informaciones de otro ámbito del 26 de octubre al 1 de noviembre se recibieron 12 buques internacionales en las diferentes terminales marítimas del país en puerto corinto se recibieron nueve buques internacionales entre ellos tres con productos de importación y de exportación además arribaron tres buques graneleros y un buque rorro con 109 vehículos nuevos tres buques containeros que trajeron 862 contenedores con productos de importación conteniendo cebolla avena motocicletas materiales de construcción y medicamentos y de exportación se llevaron 766 contenedores conteniendo madera procesada banano langosta café acero carne de res y licores para un total de 2.990 teos que se atendieron en el puerto Arlencius se recibió un buque internacional y 8 barcos de cabotaje para un total de 869 toneladas de diversas mercancías el charlot que trajo productos de importación 531 toneladas incluyendo vehículos perfumería artículos eléctricos y ferreteros y repuestos en productos de exportación se llevaron 338 toneladas conteniendo ropa para maquilas licores frijoles carnes y mariscos para atendimos 869 toneladas igual 8 barcos de cabotaje con 526 toneladas de productos básicos que se llevan a la zona del caribe en puerto de bluefield se recibió también el charlot procedente del puerto Arlencius y el 4 marías procedente de puerto cabezas asimismo en puerto sandino se recibió un buque internacional procedente de méxico con 15 mil toneladas de clinker con imágenes de ronald ruiz informó para el canal parlamentario vanessa paz en breve comisión de justicia dictamina favorablemente la iniciativa de ley para sancionar con cadena perpetua los crímenes de odio esto y más al volver de la pausa de la pausa de la pausa y de la pausa Gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV Es momento ahora de compartirles lo más destacado de las informaciones de la Vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, durante su comunicación con las familias nicaragüenses Nos hemos preparado para atender los puntos críticos y garantizar la vida de las familias nicaragüenses a través de las visitas de las instituciones Aseguró la Vicepresidenta Rosario Murillo este mediodía tras comunicar la influencia de lluvia que está dejando ETA por el norte, centro y pacífico del país La Vicemandataria precisó que no tenemos que confiarnos y bajar la guardia ante esta humedad y saturación de suelos Tener los suelos entapados nos pone en riesgo a todos en todo el país Que managua está lloviendo, en todas partes está o lloviznando o lloviendo un poco recio o con brisitas Algunos dicen con pelusa de gato, como pelusa de gato, pero no nos confiamos Esas lluvias van dejando el suelo empapado y se pueden producir deslizamientos, deslaves Por eso hay que garantizar, uno, a través de las visitas que estamos realizando, que hemos venido realizando Y que debemos seguir realizando a los puntos críticos y a la familia garantizar que quien sienta Y también nosotros indicarles con la experiencia que tenemos ya Vulnerabilidad que se traslade por un tiempito a casa de familiares Detalló que más de 30.000 hermanos nicaragüenses de las comunidades del litoral Caribe Norte Se encuentran albergados tras el paso de ETA Informó también que en medio del fenómeno natural nacieron 10 niños, 6 mujercitas y 4 varoncitos Y nos imaginábamos que iba a haber ETA y ETO Y ya está la primera ETA La muchachita que lleva el nombre de ETA Wilson Entre las 10 niñas y niños que nacieron en medio del huracán En medio del huracán Nacieron ayer Vida que brota Vida que nos habla De amor, de trabajo, de dedicación, de familia, de comunidad Preciso que esta tarde están convocados el ministro de SINAPREP y del Ministerio de Hacienda Para cuantificar y evaluar los daños dejados por ETA Y así solicitar recursos a países amigos para restablecer la vida de la víctima del fenómeno Por eso nos reunimos hoy mismo Los jefes institucionales a las 5 de la tarde Con compañero Iván, compañero doctor González Para ver cómo hacemos el plan completo de reparación de los daños sufridos Atendiendo los daños sufridos Reuniones que se sostendrán Para ir viendo Una vez cuantificados con seriedad Todos los daños Ir viendo cómo también vamos haciendo una gestión Internacional A organismos A gobiernos amigos Para respaldarnos Para garantizar Que las familias puedan recuperar la normalidad en su vida Los puentes que han sido afectados Las carreteras Los caminos Todo eso Buscar Buscar los recursos que nos permitan atender Esa emergencia En los caminos Las carreteras Los puentes Para que ninguna persona Corra riesgo Finalizó diciendo que algunos evacuados del litoral del Caribe Sur Están retornando hacia sus hogares Tras el paso del huracán Eta Para el canal parlamentario Les informó Miguel Carranza Mena En noticias parlamentarias Tenemos que la Comisión de Justicia Dictaminó favorablemente La iniciativa de ley Para sancionar con cadena perpetua Los crímenes de odio Dictamen favorable De parte de los diputados Que integran la Comisión Especial de Carácter Constitucional A las reformas del artículo 37 De nuestra Constitución Política Bueno, el artículo 37 Lo que señala es De que en Nicaragua Las penas no trascienden a terceros Y que la pena máxima Es de 30 años de prisión Entonces Al establecerse Ese artículo De esa forma Eso no nos permitía Ir a una reforma Del código penal Para poder establecer La pena de prisión perpetua Entonces Es necesaria Pues Prácticamente Quitar ese candadito Y que la Constitución Nos diera la oportunidad De poder reformar El código penal En este caso La solicitud De estas reformas Fue realizada Por nuestro pueblo Quienes de manera Organizada Entregaron A los legisladores Más de 3 millones De firmas Respaldando la petición Es un respaldo Es un respaldo total Es un respaldo popular Del pueblo nicaragüense Entonces Nosotros como Como Estado Como legisladores La única respuesta Que podemos darle A ese clamor Popular Es realmente Hacer lo que el pueblo Nos está pidiendo Pues Reformar la constitución Para poder dar pase A la reforma penal Y poder Este Establecer La pena De prisión perpetua Con la aprobación De estas reformas Se podrá sancionar Con cadena perpetua Aquellos delitos Inhumanos Degradantes De odio Que de manera fundamental Son cometidos Contra mujeres Niños Jóvenes Adolescentes Y personas De la tercera edad O personas Con discapacidad Con cámara De Rubén Castro Para el canal parlamentario Les informó Elmer Marcia La comisión de producción Economía Y presupuesto De la asamblea nacional Avanza en el proceso De consultas Al proyecto De ley anual Del presupuesto General De la república 2021 En este encuentro Convocado por los Legisladores Que integran La comisión De producción Economía Y presupuesto De la asamblea Nacional Presentaron Su informe De ejecución Presupuestal 2020 Y proyecciones Para el año 2021 Entidades Y ministerios Relacionados Al quehacer Educativo De nuestro país Dentro de los Aspectos Que van a sacarnos Porque este presupuesto Nuestro Está alineado A la asamblea Estatística 1721 Que tenemos Prioridades Importantes Que tienen que ver Con la formación Docente Que para nosotros Es una de las Prioridades Importantes Que apunta A los tres ejes Que nosotros Estamos trabajando Para que La estructura De la inclusión El tema De la estructura Escolar Que también Apunta a la calidad Durante la sesión Los legisladores Pudieron conocer El avance De nuestro sistema Educativo En lo referido A la digitalización De ambientes escolares Entonces nos parece A nosotros Que es Una Importancia Tomarnos en cuenta Para decir Hacia donde va El presupuesto Dada de conocer Hacia donde va El presupuesto Que todo el mundo Tiene que conocerlo Porque eso es una Realidad De la honradez Revolucionaria Estamos cerrando También el 2020 Con 774 Ávulas digitales Móviles Es decir Se han venido Desarrollando Centros tecnológicos En todo el territorio Nacional Y para el 2021 Además de garantizar Una Educación De artista Y de calidad El Ministerio De Educación Está planteando El cuarto grado De primaria El inglés Para el cuarto Meta Llevarse En 2020 Teníamos el tercer grado De primaria Con cursos de inglés En 2021 Vamos a llevar Este esfuerzo Al cuarto grado También participaron De este encuentro La asociación Vínculos Solidarios La asociación Liga del Saber Y entidades Como el INIFOM Para el año 2021 El presupuesto General de la República Contempla Una asignación Que ronda Los 25 mil millones De Córdobas Para el sector educativo En todos sus niveles Para el Canal Parlamentario Les informó Elmer Marcia Siempre en temas legislativos La Asamblea Nacional Participa en la Décimo Tercera Sesión Plenaria Ordinaria De la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Que se desarrolla De manera virtual El 4 y 5 de noviembre Durante este encuentro virtual Organizado por la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica Se planteó la importancia De vincular La comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños CELAC Con los parlamentos De la región Y de Europa Se ha hablado De reactivar La CELAC A través de Europa Y encuentro Latinoamérica En la CELAC Recientemente El representante mexicano Que tiene la presidencia Pro-Témpore Ha hablado De la agenda De la CELAC Que son temas En común Los objetivos De desarrollo Sostenible El tema Del empoderamiento De la mujer El tema De un comercio Injusto Que es un tema También contemplado En la CELAC Está iniciando la agenda Son dos días De trabajo Y estaremos Dándole seguimiento Asimismo Durante este foro Se abordaron temas Relacionados Al manejo De la pandemia Del COVID-19 Que realiza Cada país Y la necesaria Digitalización De Latinoamérica El comercio justo Y el empoderamiento De la mujer Es importante Es importante el intercambio Porque estamos hablando De que es el Parlamento Latinoamericano En sus diferentes Participantes Y los diputados De la Unión Europea Que pertenecen Al espacio De EURLAC Estamos tratando De construir Un diálogo Un diálogo Que reconozca El multilateralismo Que reconozca Nuestras diversidades También que reconozca Todos los procesos Democráticos De América Latina Los avances Que tiene América Latina Este encuentro virtual Continuará desarrollándose En los próximos días Y se priorizarán La discusión De temas En común Tales como La reducción De la pobreza La eliminación Del hambre Y el reconocimiento De los avances De varios países De Latinoamérica En torno al cumplimiento De los objetivos De desarrollo Del milenio Para el canal parlamentario Les informó Elmer Marcia A continuación Las noticias De índole internacional El gobierno de Honduras Luego de un profundo análisis De todo lo ocasionado Por la tormenta ETA En el país Decidió establecer Una segunda alerta roja En los 18 departamentos Y como consecuencia Una emergencia nacional Por tiempo indefinido El presidente hondureño Juan Orlando Hernández Hizo hincapié En que la tierra Está saturada de agua Y eso Con más horas de lluvia Tendrá una consecuencia Para distintas zonas Del país Por lo que pidió Realizar evacuaciones De inmediato En aquellos lugares De alto riesgo La agencia Para el control De desastres Y emergencia De Turquía Suspendió Las labores De búsqueda Y rescate De posibles Sobrevivientes Al terremoto Que afectó También a varias Islas griegas En el Egeo El pasado viernes Y durante los últimos Cinco días Ocurrieron Alrededor De 1621 Réplicas 44 de estas Con una magnitud Superior a 4 Según la agencia De noticias Anadolu Desde los temblores De tierra Los equipos De búsqueda Han localizado En la zona oeste De Turquía A 107 personas La última De ellas El martes Una niña De 3 años Que se recupera En un hospital Tras pasar Más de 90 horas Bajo los escombros Ante liderazgo En el recuento De votos Del candidato Del partido Demócrata Para la presidencia De Estados Unidos Y ex vicepresidente Del país Joe Biden Donald Trump Declaró Que hay fraude En las elecciones Y que quiere Que se pare El conteo De votos Y dice Estar listo Para dirigirse A la corte suprema La campaña De Biden Tachó De indignante Sin precedentes E incorrecta Esta declaración De Trump Y prometió Oponerse A los intentos De frenar El conteo De votos De acuerdo Con la oficina Del candidato Demócrata Se trata De un intento Obvio De quitarles Los derechos Democráticos A los ciudadanos Estadounidenses Para el canal Parlamentario Informó Liz Escoto Y con esta información Nos despedimos Gracias por habernos Acompañado Le invitamos A continuar Disfrutando De la programación De este Su canal Hasta la próxima Eta se degrada A tormenta tropical Y en su salida Hacia Honduras Y Belice Generará un incremento De lluvias En el norte Centro Y pacífico Del país Sinapred E instituciones Del estado Brindan atención Inmediata A las familias Afectadas Por el paso Del huracán Eta Que azotó Suelo Nicaragüense En categoría 4 Minsa Y bomberos Unificados No reportan Pérdidas Humanas Tras el paso Del huracán Eta En nuestro país Minecma Tiene suspendidas Las clases En 2.085 Centros Educativos Por su cercanía A ríos Y daños Sufridos En infraestructura Por el impacto Del huracán Eta Empresa Portuaria Reporta Considerables Pérdidas Materiales En el muelle De Puerto Cabezas Y Bilwi Ante el paso Del huracán Eta Música 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 Música